Ahí está, señores. Bienvenidos a la Yishivita nuevamente a... La Ham, el Moré Marcelo, Jacob y Rahel Kandín, Itzi Dweck, ponete una Kippah, y Shaul Menace, señores. Aru HaShem, espectacular. Itzi, Kippah, si no nos podemos estudiar todas, vamos. Ayer vimos en la Pelayá de la Semana, que la Pelayá, muy bien, gracias, la Pelayá, vimos todo el tema de la Yehita, vimos también que tenían que el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a Eze Israel, a la Esquenaban, tenían que romper todas las abodazará, todo, todo, no podía quedar nada, si alguna ciudad se llamaba con abodazará, también había que cambiarle el nombre, y todo lo demás. Y ahora vamos a ver, muy bien. Bueno, a ver. Yo ayer me estuve bien olvidado, pero noto... Bueno, ahora vamos a ver que Moshe le advierte al pueblo, le advierte al pueblo de Israel, que, Jaén Capazos, sentate y presta atención y sacá los fondos, vamos. Vamos, atención para estudiar Torah, muy bien, ahí está, excelente. Jaúl Menazes, sacá el fondo de ese, o ponés de cara o sin fondo, vamos, estamos estudiando Torah. Después juegan un rato, vamos, sacá los fondos, vamos. Muy bien. Dice que Moshe le advierte al pueblo de Israel que no se puede tener profetas falsos. ¿Qué son profetas? Jaúl, sacá el fondo. ¿Qué son profetas? Son Nebim, los Nebim, Joshua Binu, no sé, Eliabon Abí, todos los Nebim, ¿está bien? Pero, ¿qué pasó? Había profetas falsos. Moshe le dice, mirá, si cualquier profeta, yudí o no yudí, porque antes también, ustedes saben que antes también había profetas goím. Por ejemplo, Bilam, Bilam Ben Beor, era casi, hacía casi, con su Tum'a, era muy parecido a Moshe Rabbenu. ¿Por qué hizo esto Hashem? Para que no digan los goím después, no, mirá, Borolán, vos estuviste en tu pueblo, yudí hiciste un profeta como Moshe Rabbenu, y a nosotros no nos diste nada. Entonces Hashem ahí les va a decir, ¿cómo que no? Le di a Bilam, Bilam tenía poderes, pero lo usó para mal, ¿está bien? Entonces, les pido por favor solamente pongan el micrófono para preguntar cosas de lo que estamos viendo, ¿vale? Muy bien. Moré ya, ya me sé, está por allá. Bueno, escuchá. Entonces, cualquier profeta, dijo Moshe, que diga cosas en contra de Borolán, no le hagan caso, porque la Torah es lo principal. No le crean, aunque diga, mirá, mañana va a llover. A ver, mañana va a llover, van a llover relojes del cielo. El profeta dice, mañana van a llover relojes del cielo. Y pasó el día de mañana, ¿y qué pasó? David Capazo, llovió relojes del cielo. Aunque sea así, que venga un profeta y te diga, y que pasó de verdad después lo que dijo, no le creas. No le creas, porque son falsos. Aunque pasen milagros. Aunque, miren lo que dice acá. Ah, aunque diga, no, el sol, que se para el sol, y se paró el sol, no le creas. ¿Está bien? No le creas. Muy bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es todo mentira, se van en contra de la Torah. Es mentira, mirá, van a llover. Porque solamente los profetas, ¿quién puede ser un profeta? ¿Qué es la palabra profeta? ¿Qué quiere decir profeta? Que profetizan. Que profetizan. Muy bien, profecía, excelente. Que profetizan. Dicen lo que va a pasar. Ese es un profeta. Y si preguntan, ¿por qué Hashem permite que este profeta falso haga milagros? La respuesta es, ¿por qué? Porque Boreolam está probando si nosotros somos leales hacia Boreolam. Si la gente se pone, si nos ponemos del lado de Boreolam y no quiero ser conducido por un profeta falso los que nos acusan porque ustedes saben que en el chamayim hay mecatreguim. Mecatreguim son malajim que nos acusan que hicimos cosas malas. Por ejemplo, si Juan Perelaski digo así para que sea judí Juan Perelaski comió taref por ejemplo va un malaj malo y le dice a Boreolam Boreolam mirá Juan Perelaski está comiendo taref nos acusa. Muy bien. Entonces si nosotros no le creemos a estos profetas y creemos en Boreolam a estos mecatreguim acusadores los calla. ¿Está bien? Muy bien. Y escuchen bien le voy a contar un mazé miren lo que pasó un mazé que habla de los profetas falsos Hananía Benazur una persona se llama Hananía Benazur fue un profeta en los tiempos del rey Irmeyahu fue un nabi más tarde el Ruah Hakodes que es lo que ellos profetizan es lo que se ven más allá el Ruah Hakodes se separó de él se separó porque como les dije recién un profeta es aquel que Boreolam le pone las cosas para que puedan profetizar Lea Usaí te veo la boca nada más ahí está perfecto muy bien entonces ¿qué pasó? Boreolam le sacó la profecía y este profeta Hananía Benazur empezó a inventar sus propias profecías y él dijo no, mirá son profecías divinas son divinas de Boreolam y escuchá antes de la destrucción del Betamintash Boreolam ordenó al profeta Irmeyahu decirle 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 a los perdón un minuto me están escribiendo para un minuto esperá un segundo que eso moré esperá ah perdón perdón estoy acá estoy acá con mi Zoom que entre ahora ya dale esperá esperá un minuto un segundo tengo una pregunta te escucho dale te escucho era era verdad lo que decían los profetas si a pesar de que sea verdad si no es porque Boreolam le puso la profecía no no son falsos entonces antes de la destrucción del Betamintash a Shem le dijo a Irmeyahu al profeta Irmeyahu le dijo mira vos tenés un minuto vos tenés que vos tenés que decirle al pueblo que van a ser derrotados y que van a estar bajo dominio de Nebuchadnezar de Babel durante 70 años muy bien entonces que hizo le ordenó Irmeyahu que se ponga una tabla de madera sobre su cuello así le dijo mira ponete una tabla de madera sobre el cuello escuchen bien que pasó que pasó vino el falso profeta Hananiá Benazur y en forma pública delante de todos les dijo lo contradijo lo contradijo dijo no el pueblo no se va a exigiar un minuto esperen el Betamintash no se va a destruir lo contradijo y que hicieron rompió la tabla que tenía alrededor del cuello Irmeyahu rompió la tabla y y él empezó a gritar a proclamar así dice a Shem así voy a quebrar el yugo de Nebuchadnezar dentro de dos años y todos los que el him del Betamintash que se llevó los va a devolver así dijo este dijo lo contrario a Irmeyahu y dijo que en dos años Nebuchadnezar va a ser derrotado Irmeyahu un minuto Jaime un minuto Irmeyahu le dijo a Hananiá amén que se cumpla tu profecía Irmeyahu que era un aviv verdadero estaba diciendo que el Betamintash iba a destruir Hananiá empezó a inventar que no y Irmeyahu le dijo amén que se cumpla ojalá que no escuchen bien pero a Shem no fue quien te envió porque yo dije que Nebuchadnezar va a echar a la gente que está en Israel le dijo a Hananiá si tu mensaje es verdaderamente de Boreolam dame una señal así le dijo Irmeyahu Hananiá y después vemos quien tiene razón después vemos ya sé que querés preguntar a Jaim pero esperá un minuto que así entendés el caso y después vemos si se hace realidad o no quien tiene razón si yo Irmeyahu o vos Hananiá Hananiá le dijo si es así dame vos una señal para confirmar que lo que vos estás diciendo es verdad y el Meyahu le explicó las señales que te voy a dar quizás no se hagan realidad porque yo estoy presagiando estoy diciendo que va a pasar desgracias cosas feas a Shem quizás no las cumpla si el pueblo se arrepiente ¿están escuchando? mirá yo vengo a decir que el Betamintal se va a destruir pero quizás la gente se hace este yuba mi progresía no se cumple vos le dice Irmeyahu Hananiá sin embargo que vos decís que van a pasar cosas buenas dame una señal vos ¿estás entendiendo? Irmeyahu le dijo mirá yo no te puedo decir si va a pasar o no porque si si yo le digo a David Capaz o David tenés una penitencia no vas a ir a la plaza Alemania por una semana pero si después David Capaz hace este yuba y se porta bien quizás lo voy a dejar a ir a ir lo mismo Irmeyahu Irmeyahu dijo que el Betamintal iba a destruir pero si el pueblo volvía en este yuba quizás no se destruía entonces le dijo vos que decís cosas buenas decime vos una señal a ver entonces un minuto Jaimesito sin embargo Hanania insistió que primero Irmeyahu le dio una señal Irmeyahu le contestó dejame probarte que Borolam realmente me envió a mí y escuchen bien esto la señal que te voy a dar para que vos me creas que ayer me mandó a mí que yo soy el verdadero la señal será que antes de terminar el año vos Hanania vas a morir porque hiciste una profecía en falso en nombre de Borolam Hanania falleció a Erev Rosh Hashanah unas horas antes de comenzar el nuevo año de Rosh Hashanah falleció el último día del año pero en sus últimos momentos de vida ordenó a sus hijos esperen hasta después de Rosh Hashanah para enterrar mis restos entiérdenme después de Rosh Hashanah ¿qué quería él? él quería confundir al pueblo que lo que dijo Irmeyahu era falso ¿está bien? bueno esto es lo que vemos el Mahasé Jaín Cavallo te escucho ahora el Mahasé que vemos para no creerle a los profetas falsos ¿sí Jaín? ahora pero cuando dijo que no me acuerdo que a Hanania que que dijo que a Men que se destruyó a mi que estás no al revés al revés al revés Irmeyahu dijo a Sen le mandó a decir que diga que se va a destruir el Betamintash Hanania dijo no no se va a destruir en dos años Neujanesar cae ahí Irmeyahu le dijo amén que se cumplan tus palabras ¿eso querías preguntar? no y también Irmeyahu era Yebudí porque no no sé quién sí sí Irmeyahu Amélez sí Yebudí 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 el rey Irmeyahu fue un Nabi un Nabi pero es todo lo que estás contando era Mayal no no es de verdad Jaín me gusta como estás prestando atención te felicito no no era Mayal es todo de verdad pasó de verdad Borolam le dijo a Irmeyahu si no vuelven en Teshuvá el pueblo de Israel se va a destruir va a venir a Neujanesar y va a destruir bueno así fue que el pueblo no 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 volviendo en Teshuvá y se gustó el vitaminas bueno después vemos que hay muchas cosas muchas cosas muchas cosas y habla la Torah habla del maacer el maacer es es el es lo que se tiene que repartir lo que se tiene que repartir muy bien yo sé cómo se hace lo que se saca un 10% y se lo da a los animes excelente yo gano mil pesos el 10% son 100 esos 100 pesos a mí no me pertenecen son de los pobres pero en la época antes era con animales ¿está bien? había maacer genit era un maguerolam maacer aní maacer rillón había un montón de cosas ¿está bien? pero More ¿viste que se saca maacer? sí por ejemplo vos tenés casa pero tu casa es re chiquita es un asco si no tenés plata para pagar bien todo ¿qué te contás como pobre? tipo vos ¿hacés maacer o no? muy bien la pregunta es excelente hay varios alajot que hablan de maacer si un pobre tiene que dar o no si una persona tiene que educar a sus hijos en el colegio y tiene que pagar a la escuela y no le cansa si saca maacer o no hay muchas alajot bastante complejas que son para más grandes pero acá un campesino estaba en el campo tenía 10 ovejitas igual si te una pregunta muy buena tenía 10 ovejas y este campesino le tenía que dar para el cohen para el levi y para los pobres para los pobres ¿está bien? había teromague do la maacer diyo maacer geni maacerani ¿está bien? no se voy a picar cada uno porque es un poquito difícil pero saber que había todo el establo con no sé 200 vacas pasaba la primera la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta 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 le hacían una una X en la cola del animal con una tinta para que después vean quién fue maacer y eso se lo daban después al cohen al levi y todo lo que dijimos recién y escuchen bien ¿por qué? sí señor la queduya del animal de maacer se le puede pasar a la plata o a la comida sí sí ahí sí se le puede pasar según si uno uno tenía que a veces no sé llevar el maacer a iruzoraim no podía llevarle la vaca entonces traspasaba la queduya de la vaca a monedas o de la moneda al maot bueno todo se puede para llevar a iruzoraim muy bien escuchen bien lo que les voy a contar ahora antes de ver el video ya vamos al video y también la persona estaba obligada todos los años a llevar bicurín los primeros frutos al Betamigdash escuchen bien lo que pasó Rabí Pijas Ben Yair fue un jajá muy muy grande ¿está bien? y a él le hicieron mucho boronar hizo muchos milagros termina el shiur y me voy a merender con Dios de Israel me aviso el shiur el el Rabí Pijas Ben Yair era un jajá muy grande y Borolán por él le hizo muchos milagros él no aceptaba nunca que lo inviten o que lo ayuden y también rechazaba el apoyo de su padre pero una vez cuando llegó a un lugar determinado los que estaban viviendo bueno escuchaba ¿qué? estaba haciendo una vera porque no, no, no verá no se dejaba ayudar ¿qué más me preguntó? por eso no dejaba hacer una michoa no, no ah bueno está bien ¿qué más preguntó? nadie sigo entonces él rechazaba el apoyo de la gente y todo eso una vez llegó a una ciudad y los residentes de esa ciudad se quejaron dijeron todos nuestros campos están siendo destruidos por las ratas las ratas nos están ah sí Rabí Pinjas controlada las ratas ¿cómo? que Rabí Pinjas controlada las ratas ahí vamos a ver muy bien entonces Rabí Pinjas estaba en esa ciudad la gente empezó a decir que sus campos estaban siendo devorados por las ratas una vez entonces ¿qué hizo? Rabí Pinjas como dijo Nisim Rabí Pinjas ordenó que las ratas vengan todos delante de él ratas vengan fue también el ratatullo también estaba estaban todas las ratas delante de él muy bien entonces y el pueblo escuchó que cuando estaban todas las ratas ahí escuchó que empezaron a hacer así tipo un un silbido empezó a escuchar un sofá como un tipo un sofá tipo así ponele Rabí Pinjas le dijo al pueblo ¿saben que es lo que están diciendo las ratas? no contestaron dicen que fueron enviadas para devorar toda la producción porque ustedes no se paran más a hacer le dijo Rabí Pinjas venía a ir ustedes no sacan más a hacer no le dan plata al Kohen al Leví no sacan más a hacer Borolán la mandó para comerle todo el campo el pueblo prometió nos arrepentimos de ahora en adelante separaremos más a hacer en nuestra producción muy bien y de ahí en adelante desaparecieron todas las ratas ¿está bien? ¿qué? ¿quién va a creer que estaban diciendo eso? bueno acá nuestro querido Yair dijo que Rabí Pinjas conocía el lenguaje de las ratas y las dominaba hay otro con el rey que uno se le había tragado el diamante y controló a todas las ratas para que vengan y había una jorobada y era la que se había tragado el diamante muy bien pero acá acá ¿quién preguntó recién? ¿cómo saben que los animales están diciendo los animales? ¿quién preguntó? Ari ¿Ari ¿Ari Juehati? sí excelente pregunta mirá lo que dice acá abajo el Ed Yosef que es un comentarista explica que por supuesto el animal no puede saber si sacaron más hacer o no en realidad Boreolán le hizo que la rata no coma el campo en honor a Rabí Pinjas Ben Diahir bueno esto es lo que lo que es de más hacer hoy en día sacamos más hacer obvio cuando a uno le regalan plata también habría que sacar más hacer pregunten bien eso no sé vino la la abuela Miri y le regaló al Liao 100 dólares tomá el Liao te regalo 100 dólares y el Liao está medio congelado en la cámara está bien vino la ahí está la ahí está la abuela Chela y le dio a Iaco 100 dólares entonces Iaco tiene que sacar más hacer de ese regalo tiene que poner 10 dólares en CAK ¿está bien? así hacemos nosotros los chiquitos también mejor si que se acostumbren yo viene asegurando que se saca más hacer doble lo que le queda a la descendencia o sea su plata todo lo que tiene ¿qué? si se saca más hacer de eso sí sí seguramente recibe una herencia de alguien hay que preguntar si se saca más lo que dijo Yair Andes es que está escrito que saca Jómez Jómez es el 20% es un 10 más un 10% y dice está escrito que va a ser rico bueno les voy a compartir el video ahora ya un minuto Moré normal todos los días a Cora empieza 5 a las 5 lo que pasa es que el Moré se siente un poco mal está medio enfermito está en fiebre y estoy dando pero todos los días a las 5 todos los chivurín ¿el Moré Muafra tiene COVID? sí pero está bien Marocoyen o está en su casa porque me lo pica está en su casa está en su casa bueno vamos a compartir el video vamos presten atención acuérdense micrófono únicamente para decirme si se escucha o se ve o algo a un desperfecto chicos lo apagué yo pero acaba de empezar y se dijeron se traba tengan paciencia ahora lo apagué ahora esperá 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 tengan paciencia 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 les pido por favor muchachos borrame eso que está ahí borralo esperá ¿por qué me dibujan muchachos? ¿por qué? ahí está no me dibujen muchachos no me dibujen yo sé quién es pero no lo quiero decir para no se les pasa vergüenza pero no me dibujen ok vamos vuelta vamos vuelta vamos vuelta vamos vuelta esperá que no dibujen ahí ahí está vamos momento está cargando ¿qué pasó ahora? ¿qué? Chemea ¿sí? ¿le bajás? hay cinco hay que darle esperá no se escucha ¿no? no se escucha y si no me mandes el mensaje mi vida si se trago vamos a ver espérenme un segundo a ver qué internet tengo a ver si me cambio de internet me mandaste algo sí para dibujar no sé me mandaste a ver sí sí claro son los dos Chemea Moy Nico Glick y Meta ahí está listo vamos a ver ahora un minuto a ver ahora si anda perfecto ah ya sé por qué pasó esto pará ¿me dan un segundo? sí un minuto un minuto que no sé qué pasó acá en realidad sé pero que no sé sí ahí está ahora sí esperá sí ahí ahí ¿sabés o no sabés? sí 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 esperá acá está acá está allá vimos perdón ¿no? por favor por favor valentía este sabe todo este chileno este chileno amigo mío sabe todo este sabe todo capo total bueno pará ahí vamos ahora sí les comparto a ver se falla pero bueno vamos a falla falla atención concentración palabras mágicas en acción por favor muchas gracias lo siento perdóname son palabras mágicas que tú vire enriquecerán con una sola palabra que estos cambios lograrás la magia sentirás y muy feliz sonreirás la magia no 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 Libby ¿qué pasa? ¿por qué estás jugando con todos los niños? Sí quiero jugar con ellos, pero no sé usar la patineta. Y me da miedo usarla. ¡Woohoo! Esto es muy divertido y muy fácil. Bueno, puedes montar la bicicleta. No, porque me da miedo. ¿Y si me caigo y me golpeo? No te va a pasar nada. Si no, puedes intentar en los columpios. ¡Uy, no! A esos menos me subo. Si la cadena se rompe, me caeré con todo el columpio. ¡No, por favor! ¡Quítame a ese perro! ¡Saben que le tengo miedo! ¡No te va a morder! ¡No pasó nada! ¡No! ¡No! ¡Todo me da miedo! Libby, no puedes detenerte por las cosas que te dan miedo. Bueno, hay una historia que te puede servir para aprender a ser valiente. ¿Quieres que te la cuente? ¡Sí! Eran dos amigos que caminaban juntos todos los días para ir a la escuela. De camino tenían que pasar por un bosque. Mmm, no. No me gusta tu camino. Me da miedo ese bosque. ¡Ja, ja, ja! Este camino es más corto. Aparte el bosque es muy bonito. Bueno, yo te veré del otro lado. Pasaré muy rápido para que no me pase nada. Tienes que aprender a disfrutar las cosas de la naturaleza. Mira, toca las ramas. ¡Qué fuertes son! Y las hojas, ¡qué suaves! Estas rocas, ¡qué resistentes! ¡Incluso puedes jugar con ellas! No, no. Yo prefiero pasar rápido y ver la naturaleza en cuadros. Un día, de regreso de la escuela, la amiga valiente se acercó al río a jugar y se resbaló. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¿Cómo te ayudo? No quiero acercarme al río. ¡Súbete a esa piedra! ¡No, no! ¿Qué tal si me caigo? ¡Agárrate de esa rama, entonces! ¡No, no! ¿Qué tal si se rompe? ¡Hazlo ahora! Entonces, olvidó todos sus miedos y se llenó de valentía. Gracias a que esa amiga miedosa enfrentó sus miedos, le salvó la vida a una persona muy importante. Esos actos son los que te enseñan a ser valiente en la vida. ¡Guau, abuela! ¡Qué emocionante historia! ¿Tú conociste a esa persona? Esa niña era yo. ¡Guau! ¿A quién rescataste? ¿Tú a quién crees? ¡A mí! ¡Ah! 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 Porque se va a cortar. Bueno, porque... Bueno, ¿le gustó, no? Muy bueno A veces nos pasa A veces nos pasan diferentes Yo nunca tomo miedo a nada A veces nos pasan diferentes aspectos de la vida Que una persona tiene miedo Miedo del primer día del colegio Miedo del primer día de la IJIVA Miedo del primer día del trabajo A una persona lo contrata para un trabajo Y tiene miedo del primer día Miedo de andar en bici Yo por ejemplo Cuando yo tenía 3 años Y fui al pasto En refugio A aprender a andar en bici sin rodillas Me animé y no me dio nada miedo Ni me caí A la última parte A la casa de mi refugio sin rodillas Yo tenía mucho miedo A las montañas rusas Mucho miedo y sigo teniendo miedo Mucho, mucho, mucho miedo A ti un día Ni loco, roqui, ni loco Pagarme mil dólares y no me subo Y le vencí el miedo un poco Un poco Un poco Y fui al Everest Y fui a... ¿El hermano? Y le vencí un poco el miedo El miedo Por ejemplo Pero lo que yo sé Que los cabazos Los cabazos No le vencen el miedo a los perros Está bueno Sí Los cabazos tienen mucho miedo a los perros Hay que vencer el miedo ese Yo no tengo miedo a los perros Yo no tengo miedo a los perros Me subía a todos los juegos Pero mi hermana Mi hermana se quería Pero lo importante Lo importante es Tratar de vencer un poco los miedos De vencer Hay que animarse Hay que animarse a vencer un poco los miedos Eso es muy importante Le trae a uno seguridad Le trae a uno mucho, mucha seguridad De vencer No, Iaco, Candín ¿Vos a qué tenés miedo, por ejemplo? A los perros Pará, se cortó A los perros No, está silenciado A los perros tipo suelto Sin correo Muy bien Hay que tratar de vencer los miedos David cabazo Vos cabazo a los perros Si sos cabazo a los perros Full Pero después a nada más ¿No te escucha, David, capa? Sí ¿Sí? ¿Y a qué más? Saben que hay mucha gente Hay mucha gente Tengo miedo de ser una vera ¿Qué tienes? ¿Qué miedo de qué? De ser una vera Ah, muy bien Está bien Hay muchos Mucha gente que tiene miedo a la altura Porque no sé Voy a la casa de David Salén Que vive en el piso 14, por ejemplo Y no salen al balcón ni locos Porque le dan miedo a la altura Sí, se no puede No, yo estoy en el piso Voy a ir a la altura Ya sé Salame Delique un ejemplo Che Salame con fritas Yo en Nueva York Moré, moré Yo en Nueva York En el piso 2 Antes de la 24 Estaba en Nueva York Y estaba tipo Porque era un hotel Era gigante Y estaba en el piso Como 40 Y la ventana Del departamento Era como la del Minianta ¿Viste que se abre así? Sí, sí, sí Mi hermano la abrió Parecía que se caía la ventana Te da una impresión Sí, sí, te da una impresión Pero bueno Lo importante es tratar De vencer esos miedos que hay Vencer Y eso nos va a hacer Más seguros en la vida Moré Moré Más seguros en la vida Más seguros en la vida Más seguros en la vida Más seguros en la vida